¡Reno de Zona, Piero! ¡Ducelia, tienes que salir si no te quedas en zona de reserva! ¡No, no me te puse el coche! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Ducelia, pasa a zona de reserva! Por favor, al tribunal que le dé una zona... Ahorita, en este mismo momento, solo depende de usted, señorita Ducelia, su permanencia dentro de su vida. ¡Qué es el origen! Hoy, 6 y 30, rumbo a la semifinal.